Música Estamos esperando los rolleros de guitarra de 14 horas en cambio. No se como se cambian en guitarra. ¡Vamos a grabar! ¡Oh! ¡Bienvenidos al Blake South College! ¡Llegó ella! ¡Llegó ella! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Le mandamos muchos besos. Muchos, muchos, muchos. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Los invito a entrar desde la Sique. ¡Adiós! Vamos a grabar en el colegio. Estamos con todas. Vamos, vamos, vamos. Música Música ¡Suscríbete al canal!